Se ha sentado aquí demasiado tiempo para lo que ha terminado haciendo. En nombre de Dios, váyase. Ser político es extremadamente difícil. Independientemente de cuán justo, transparente, honesto y bien hablado seas, aproximadamente la mitad de la población siempre te despreciará simplemente porque ambos tienen creencias fundamentales diferentes. Teniendo en cuenta esto, si eres un político, debes asegurarte de no menos estar al lado que te apoya porque entonces estás realmente perdido. Sin embargo, como puedes ver el clip, esto es exactamente lo que ha hecho el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. En los últimos meses, Johnson ha sido criticado básicamente por todo el parlamento, incluido la mayoría de los miembros de su propio partido. De hecho, 27 de los 31 ministros conservadores escoceses o básicamente representantes han expresado públicamente su desaprobación por Johnson. Del mismo modo, los índices de aprobación pública de Johnson nunca han sido más astroces. En el apogeo de la impopularidad, el 73% de los adultos sintió que Johnson se estaba desempeñando extremadamente mal. Teniendo en cuenta esta abrumadora retroalimentación negativa, muchos miembros del círculo íntimo de Johnson ya han renunciado como alegra Strangeton. Johnson, sin embargo, se ha mordido la lengua y ha hecho todo lo posible para al menos terminar su mandato. Esto es lo que le sucedió a Boris Johnson y por qué el Reino Unido exige que renuncie como primer ministro. Así que si quieres averiguar más, quédate con nosotros. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Echando la vista atrás, la raíz de la impopularidad de Johnson se remonta al 23 de marzo del 2020. En este fatídico día, el gobierno del Reino Unido emitió un estricto confinamiento en casa a todo el país. A los restaurantes, booths, minoristas no esenciales, se les dijo que cerraran y a los ciudadanos se les restringió a viajar solo hacia y desde el trabajo esencialmente. Pero a pesar de estas órdenes estrictas para ciudadanos y empresas, parece que Johnson y su personal sintieron que estas reglas no se aplicaban a ellos. De hecho, muchas fotos y videos que eventualmente se filtrarían, sugieren que su círculo íntimo tenía poca consideración por estas restricciones. El primer ejemplo de esto fue una reunión que tuvo lugar el 15 de mayo del 2020. En ese momento, las restricciones oficiales establecían que las personas debían mantener un distanciamiento social de dos metros, y solo se permitía a un máximo de dos personas de diferentes hogares reunirse en un lugar público. Sin embargo, a juzgar por la imagen, alrededor de una docena de personas se reunían en el jardín. Nadie usaba máscaras y el distanciamiento social es básicamente inexistente. Johnson ha insistido en que se trataba simplemente de una reunión de negocios, pero la inclusión de su esposa en la reunión sugiere lo contrario. Avanzando cinco días, el 20 de mayo del 2020, el asistente principal de Johnson, Marjorie Reynolds, invitó aproximadamente de 30 a 40 miembros del personal a un picnic en el jardín. Dos de estos invitados fueron claramente Johnson y su esposa Carrie quienes asistieron. Los informes sugieren que muchos de estos miembros del personal que incluyen a Johnson, les informaron que esta reunión violaba las restricciones de cierre. Sin embargo, Johnson asistió de todos modos y ha negado haber recibido advertencias sobre las violaciones del partido. Avanzando otro mes, tenemos el cumpleaños número 56 de Johnson, que tuvo lugar el 19 de junio del 2020. En este punto, las restricciones del COVID se habían aligerado bastante y se permitían reuniones de hasta 6 personas al aire libre. Pero para el cumpleaños de Johnson, no solo se reunieron 30 personas, que es 5 veces la cantidad permitida, sino que también se reunieron en el interior. Afortunadamente, las restricciones del COVID del Reino Unido se suavizarían aún más a partir del 17 de julio del 2020, por lo que parecía que estas fiestas eran algo que Johnson podría dejar atrás en el espejo retrovisor. En realidad, sin embargo, la pandemia acababa de comenzar. Como saben ahora, los casos de COVID se recuperarían una vez más a fines del 2020 cuando el mundo se enfrentaría a una segunda ola. Como resultado, el 31 de octubre del 2020, Johnson anunciaría una segunda ronda de confinamientos estrictos. Al igual que en la primera ronda, restaurantes, books, gimnasios y tiendas minoristas no esenciales tuvieron que cerrar durante al menos 4 semanas. Johnson luego se disculpó porque la Navidad pudo haber sido muy diferente ese año y espera tomar medidas tempranas que puedan evitar que se requieran aún más acciones. A pesar de este discurso sombrío, solo dos semanas después, el 13 de noviembre del 2020, los miembros del personal asistirían a una reunión con Carrie Johnson en la residencia del primer ministro. Del mismo modo, solo dos semanas después de esto, el 27 de noviembre del 2020, se organizaría una fiesta para el asistente principal de Johnson, Claude Watson, y Johnson incluso daría un discurso en ese evento. Por cierto, aprovecharé de hablarte acerca de nuestro patrocinador de hoy, Libertad. ¿Alguna vez has querido hacer trading o invertir en la bolsa de valores? Pues Libertad te trae las mejores opciones para que tú hagas exactamente eso. Puedes hacer trading en el mercado forex, criptomonedas o incluso acciones americanas. Libertad cuenta con las mejores plataformas de trading, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o incluso tiene una plataforma personal super fácil de utilizar. La ventaja con Libertad es que también te permite utilizar cuentas demos, es decir, cuentas con dinero ficticio, para que tú practiques. Hagas trading sin perder dinero cuando no sabes realmente qué hacer y luego puedes depositar contas solo a partir de 50 dólares. Si te interesa y quieres hacer trading de forex, criptomonedas o acciones americanas las 24 horas del día, todos los días de las semanas, entonces te dejaré el enlace en la parte de abajo. Así que, ¿qué esperas? Dale click y abre tu cuenta con Libertad. Sin más nada que decir, sigamos con el video. Una semana más tarde, el 14 de diciembre del 2020, el partido conservador de Johnson organizaría una fiesta completa en su sede en Wimester. Creo que entiende la esencia de lo que está pasando. Mientras la nación estaba bajo un estricto bloqueo, Johnson y sus colegas básicamente continuaron con su vida diaria. El 17 de diciembre del 2020 se realizó una fiesta de despedida en la oficina del gabinete. De igual manera, el 14 de enero del 2021 se realizó otro encuentro para celebrar la salida de dos secretarios privados. En este punto, estaba claro que Johnson no cometió una infracción accidentalmente aquí o allá. Sus colegas y él violaban constantemente las restricciones del COVID semana tras semana, pero el clavo en el dato 1 llegó hasta el 16 de abril del 2021. Esta vez, el personal de Downing Street organizó no una, sino dos fiestas. Afortunadamente, Johnson no asistió a ninguna de estas, y las restricciones de COVID eran mucho más flexibles en este punto, y las vacunas claramente estaban disponibles. Pero lo que hizo que estas fiestas fueran fatídicas, fuese un mal momento. Verán, solo una semana antes de estas fiestas, el esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció el 9 de abril del 2021. El funeral estaba planeado para el 17 de abril del 2021, lo que significaba que las fiestas en las calles Downing tuvieron lugar una noche anterior al funeral. Por obvias razones, gran parte del Reino Unido sintió que estas fiestas eran extremadamente desagradables e irrespetuosas. Esto llevaría a la prensa a investigar la historia del primer ministro con los partidos y sus hallazgos aniquilarían la reputación de Johnson. Durante los próximos meses, los medios junto con los investigadores descubrirían más y más de las fiestas y reuniones que acabamos de discutir, y el público se irritearía cada vez más con cada descubrimiento. Pero la evidencia que llevó al público al límite fue un video filtrado de la secretaría de prensa de Johnson, Alegra, Straydon y un grupo de sus colegas bromeando sobre una reunión de negocios de Navidad y no siguiendo el distanciamiento social. Poco después de que se filtrara este video, Alegra anunciaría su renuncia entre lágrimas. Muchas personas en los comentarios han afirmado que las lágrimas son falsas y que esta es una actuación terrible, pero personalmente creo que las lágrimas de hecho son genuinas. Sin embargo, como han señalado otros comentarios, es probable que las lágrimas no se deban a que se arrepienta de sus errores, sino a que la atraparon y está a punto de perder su trabajo. Después de que se filtró este video, Johnson encargaría al secretario del gabinete, Simone Case, que llevara a cabo la investigación, pero pronto sería reemplazado por la funcionaria pública, Sue Gray, ya que se descubrió que una de las fiestas tuvo lugar en la propia oficina de Simone. Durante el próximo mes y medio, Sue llevaría a cabo su investigación que descubrió un montón de pruebas extremadamente condenatorias. Aparentemente, Sue encontró docenas de fotos que mostraban a Johnson asistiendo a eventos con restricciones extremadamente flexibles o sin restricciones de COVID. Pero desafortunadamente, gran parte de esta evidencia aún no se ha publicado y no está claro si alguna vez se publicará. Verá, se suponía que Sue publicaría su informe completo de 25 páginas en la última semana de enero, pero el 28 de enero se reveló que el informe de Sue solo tendría 11 páginas y que los detalles claves omitirían para enviar cualquier prejuicio a su investigación. Además de esto, Johnson pudo revisar el contenido del informe durante 3 días antes de que finalmente se publicara el 31 de enero del 2022. Desafortunadamente para Johnson, pronto se producirían algunas de las peores reacciones públicas y políticas que hemos visto en la historia moderna. En la superficie, parece que la gente está enojada porque Johnson no tomó el COVID tan en serio cuando se trataba de sus acciones personales, pero creo que el disgusto de la gente por Johnson está mucho más arraigado a que simplemente no se tomó en serio el COVID. Un grupo de líderes mundiales no se tomaron la pandemia tan en serio, pero no están recibiendo la misma reacción negativa que Johnson, y creo que la razón clave de esto es que fueron consistentes a diferencia de Johnson. Tomemos a Trump por ejemplo, tampoco se tomó la pandemia demasiado en serio. A menudo organizaba reuniones masivas en la Casa Blanca e incluso realizó un mitin con miles de personas en junio del 2020. Si bien Trump recibió muchas críticas de los medios y los demócratas, los republicanos no se volvieron contra él exactamente porque era consistente con su mensajería. Y una cosa es segura, no dejes que te domine, no tengas miedo, vas a superarlo, tenemos el mejor equipo médico, tenemos los mejores medicamentos desarrollados recientemente, y vas a superarlo. Toda la premisa de Trump era que la enfermedad había llegado para quedarse, y que todos deberían volver a la vida normal, incluido el regreso al trabajo y la escuela. Si está de acuerdo con esta perspectiva no, no viene al caso. El punto es que Trump practicó lo que predicó. Johnson sin embargo no lo hizo. Para complacer a los medios y una parte del público, Johnson implementó severas restricciones de COVID, pero en su vida personal no siguió ninguna de estas. Esto dejó un sabor bastante amargo en la boca de muchos británicos, ya que parecía que Johnson y sus colegas pensaban que estaba por encima de la ley. Si bien los ciudadanos comunes no podían ir a trabajar, asistir a las escuelas y abrir sus negocios locales, Johnson se comportaba como si nada sucediera. Sin embargo lo que es aún más sorprendente que el malestar del público es que los políticos también estaban molestos. Todos los comentarios en el video inicial que les mostré estaban hablando de lo loco que es finalmente ver a un político rendir cuentas. Y aunque estoy de acuerdo en que es bueno que los compañeros de Johnson lo estén criticando por sus acciones, también creo que muchos de ellos probablemente tengan motivos ocultos. Y aquí está la cosa. Los primeros ministros no son votados directamente en el Reino Unido. Más bien, los ciudadanos británicos votan por miembros del parlamento y el líder del partido mayoritario se convierte en el primer ministro. Como resultado, son las elecciones locales las que determinan al líder nacional. Esto puede ser un poco confuso porque es básicamente lo contrario que sucede en los Estados Unidos. Los estadounidenses principalmente solo votan por un presidente y todas sus elecciones locales son solo candidatos del mismo partido. Como resultado, lo mejor para los políticos estadounidenses es alinearse con el candidato ganador. Sin embargo, en el Reino Unido, dado que los ciudadanos no votan directamente por el primer ministro, a los candidatos locales realmente no les importa alinearse con el primer ministro. De hecho, probablemente sería beneficioso para ellos si Boris Johnson es expulsado porque les da la oportunidad de ascender. Dicho esto, los colegas de Johnson que se vuelven contra él pueden tener más que ver con la política que con el servicio a la justicia. Pero bueno, al menos están siendo responsables. Al final del día, la visión aparentemente elitista de Johnson junto con la falta de dependencia de sus colegas realmente han destrozado la reputación de Johnson. Pero Johnson ha tenido una gracia salvadora que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La invasión de Rusia ha desviado la atención de Johnson hacia Putin, Zelensky, Rusia, Ucrania, la OTAN, etc. En otras palabras, la soberanía de las acciones de Putin ha hecho que la mayoría de la gente se olvide de las acciones de Johnson. Pero además de desviar la atención, la invasión de Rusia le ha dado a Johnson la oportunidad perfecta para redimirse apoyando a Ucrania, permitiendo la entrada de refugiados actuando como un héroe occidental en la guerra. Todos sus esfuerzos parecen dar frutos, ya que el disgusto por Johnson ha disminuido notablemente en los últimos dos meses del 73% al 63%. Johnson todavía tiene mucho trabajo por hacer para recuperar el apoyo de sus colegas y del público. Pero dado que las próximas elecciones generales del Reino Unido se llevarán a cabo hasta el 2 de mayo del 2014, Johnson tiene mucho tiempo para controlar los daños. Además, en términos de renuncia, dado que Johnson aún ha renunciado, es muy poco probable de que Johnson renuncie debido a Partier Gay, y es probable que Johnson termine su mandato. ¿Ustedes creen que Johnson debería ser despedido? ¿Qué opinan al respecto? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, un millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. No, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.